¡Hey! ¿What's up? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Facha Jinzeta, en esta ocasión con el episodio número 2 de esta cuarta temporada que tanto les fascina en esta sección, yo sé que les encanta enviar sus conjuntos, ver los conjuntos que envían los demás, algunos ya me han pedido incluso que yo meta conjuntos propios míos, puede que luego se dé, puede que no, en fin, espero que este capítulo lo disfruten mucho, recuerden que ya no hacemos guiones y estos capítulos son 100% al natural para confort suyo y el mío también, así que sin más rodeos, ¡vamos a darle! El primer conjunto fue enviado por José Aarón Cárdenas Duarte, el mismo es para el serie masculino, tiene un ambiente así, me gusta verlo como una especie de Goku de Super pero en GT, sé que suena medio tonto pero es una especie de fusión literalmente por el chaleco de aguete y todo, entre aquellos conjuntos vistosos y coloridos de Dragon Ball Super con un estilo un poquito más rudo, más edgy de Dragon Ball GT, a lo mejor no todos lo ven así pero a mí me gusta imaginarlo así, tanto por las botas de Goku como el pantalón así naranjita, los guantes, también la orola que es tan típica de Z y de GT, creo que en Super casi no vimos personajes muertos más que el Kaiyo-sama que pobrecito se murió, pero me gusta mucho este conjunto, tiene mucha personalidad, bastante dinamismo con el color, se ve muy bien con el Super Saiyajin, espero les haya gustado, ya no me acuerdo cómo seguir, es que sin millones es difícil, espero que les guste este conjunto. El siguiente conjunto es enviado por Eddie Lara, el mismo es para la Saiyajin femenina, en este caso lo protagoniza la bonita Rukio y de verdad me encantó este conjunto, parece tipo Power Ranger, tipo Super Sentai, los colores tan morados y demás, a lo mejor no pegan mucho con ciertas transformaciones pero esa sería la primera impresión, realmente cuando la usas con el Super Saiyajin, los mismos brillan de una forma impresionante, me gusta también el detalle de los ojos pero eso ya es cosa de mi Rukio, el casco le queda de maravilla con el atento del Dr. Gedo, creo que es la segunda vez que vemos este tipo de combinaciones pero sin duda espero verlas más a menudo ya que en serio me encanta, en serio este tipo de conjunto Power Ranger para posar y demás, también es excelente para combates en línea, me gusta mucho y es de mis favoritos. Ahora vamos con este conjunto enviado por Bios de Flu, el cual es para la Saiyajin femenina igualmente, recuerden que este conjunto junto con todos los demás que envió Violet, así como la forma de recrear este conjunto y otros, bueno todos los conjuntos en general que me han enviado, pueden verlos al final del vídeo, en fin, vamos a continuar con este conjunto que de verdad sea precioso, me encanta, es como una especie de guerrera demonio o guerrera malvada, por lo menos así le veo yo la forma tanto por las mangas, la armadura, la capa, tiene un atuendo muy tribal, muy salvaje, me gusta mucho y le queda de maravilla a Rukio, sobre todo por esa mirada tan agresiva que tiene con los ojos rojos y ese porte tan imponente, la diama de Sarbón le da ese toque místico adicional, sin duda un conjunto excelente, muy creativo, solamente puede ser creado por alguien como Violet, que de verdad nos envió un chingo de conjuntos, pero ya los verán al final del vídeo. Aquí tenemos otro conjunto para la sella femenina enviado por Cheryl Surt, él mismo está buenísimo de verdad, si el anterior parecía una especie así de demonio, algo así mágico, muy 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 fantasioso, este parece lo contrario, o sea igual fantasioso, pero más estilo Dragon Ball y sobre todo más angelical por sus tonos blancos, el aro de ángel, hay que salir mi rescale de fondo, no sé por qué, pero está muy muy bonito este conjunto, de verdad me gusta mucho, es irónico porque Rukio normalmente no tiene cara angelical, pero aquí pienso que se ve muy muy bonita, el Blue Evolution le queda como anillo al dedo, de por sí los colores son muy brillantes, muy claros, aquí los resalta muchísimo más, de verdad me encanta la combinación de blanco con azul, en el caso de este conjunto, de verdad me encantó y vamos con el próximo. Fer 07 nos envía un conjunto para la raza de Freezer que combina muy pero muy bien con el previo conjunto de tipo Super Sentai que teníamos, ya que este igual parece tipo Super Sentai, pero no sé si de los villanos o de un tipo de Ranger especial, Sentai especial, no sé, pero la verdad es que me encanta cómo se ve, el casquito junto con la máscara, bueno, junto con la cara de la raza de Freezer, tipo máscara de cooler, le queda como anillo al dedo, igual el pecho de verdad parece un tipo de Power Ranger, esos colores igual lo hacen lucir increíblemente llamativo, me gusta mucho, parece perfecto para que cuates en línea, pero sobre todo para el modo fotografía, de verdad es un conjunto que me gustó muchísimo, muchas gracias por enviarlo y vamos con el próximo. Martín Sidd desde España nos envía este conjunto, bueno yo creo que es desde España, no sé, tiene la banderita de España, está muy muy padre su conjunto, igual este parece tipo Super Sentai, a lo mejor ya estoy muy en modo Super Sentai, muy en modo Power Rangers, pero de verdad a mí se me figura este conjunto para el serien masculino de tipo Power Rangers, tipo Super Sentai por el color plateacromado, por los estos audífonos que trae, también las mallas, los guantes y si a eso le sumas que escogió el modo Beast para la transformación, tienes un conjunto que sí o sí parece sacado de una especie de serie japonesa, no parece un conjunto tan de Dragon Ball, eso no es algo malo, al contrario, me gusta mucho, insisto, este tipo de temática japonesa, tipo Super Sentai, tipo Power Ranger, el lazo divino lo hace lucir como un poder especial, este tipo de habilidades me gustan. Matías Sebastián Almada nos envía este conjunto para el serien masculino, ahora sí alejándonos del Super Sentai, realmente yo no sé si alguno se va a sueldo del Super Sentai o no, pero este sí que parece más tipo peleador de artes marciales, me gusta mucho, de hecho ese pecho ya lo han usado para varios conjuntos muy épicos, me encanta que siempre varía, que siempre pueden hacer que luzca diferente, a eso le sumamos las pinches guanteras que se ven muy pero muy bonitas, yo creo que la transformación ideal es el Blue Evolution, ya que pues combina muy bien con el atuendo, también habilidades basadas en cuerpo a cuerpo le quedan como anillo al dedo, por lo mismo de que parece artista marcial, aunque hay una que otra de ráfaga de aquí que le queda excelente, se le ve muy bien y destaca mucho los colores del atuendo. Iván de Red God o el Dios Rojo nos envía este pedazo de conjunto para la serien femenina, ahora sí protagonizado por mi Riscali, este es mi conjunto favorito del capítulo, lo digo desde ya porque en serio me encantó, los tonos rosas normalmente no me gustan pero la peluca de Black junto con el traje la hace ver divina, no voy a repetirme diciendo que parece sacar el Super Sentai pero de verdad por la temática de colores, de trajes vistosos, parecía que hicimos todo el equipo de Power Rangers en este capítulo y eso me encanta, de verdad se ve fabulosa mi Riscali, yo creo que el Dios Rojo hace que resalte muchísimo más este tipo de conjuntos y me gusta verdaderamente así, yo lo usaría para mi Riscali sin duda alguna. Pablo García también conocido como Nabo es el autor de este conjunto increíble, de verdad es perfecto, es del personaje de Nabo que ya habrán visto en el ending de prácticamente todos los videos recientes que he subido, también es uno de los artistas del canal y vaya artista que es porque de verdad dibuja increíble, yo ya estoy haciendo publicidad de spam y demás, en fin, espero de verdad que disfruten este conjunto porque está maravilloso, al final del video también sale la segunda variante de este conjunto el cual está muy pero muy bonito, aunque sinceramente creo que todo esto luce mejor en el personaje de Nabo que en mi propio Zagayin, aún así me gusta como se ve en mi personaje, sobre todo con la fase 3 que de verdad la fase 3 hace lucir increíble a cualquier conjunto y este de por sí es perfecto, con la fase 3 es mucho mejor. El último conjunto es enviado por Ro Corazón Azul, el mismo es para el Zagin masculino y es otro conjunto super épico de esos que son fáciles de armar, aunque muy costosos ya que necesita de la ropa de viduo, la cual se consigue en la tienda de medallas TP y la mera verdad si está cariñosa, pero no deja de ser un conjunto muy creativo, muy bonito, perfecto, espero haberle atinado todas las prendas de ropa, ya que no me envió como tal las piezas, bueno la forma de armar el conjunto, aún así no es crítica de Ro, me gusta mucho su conjunto, pero si les pido por favor que me envíen una foto para saber el nombre de las piezas que ocupa el conjunto, ya que luego le tengo que estar adivinando y a veces no le atino a la pieza que es, en fin, espero disfruten este conjunto tanto como yo, porque la verdad me encanta como se ve con el modo visto. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord Oficial de la Academia de Rascali. Ahora seguirán todos los conjuntos extra adicionales que fueron enviados por estos mismos usuarios, espero de verdad que les haya gustado y que disfruten estos próximos conjuntos, sin embargo también quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que todos ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Y por último, un especial agradecimiento a Moni, ya que ya tiene nuevo canal, quisiera promocionarlo, ya que de verdad tiene muchísimo talento y nos ha ayudado mucho con todas las ilustraciones, así como asistente de moderación del server de Discord, de verdad muchas gracias Moni, esto va para ti, sin más, espero este video les haya gustado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.